...tiene la palabra el diputado Taylade. Gracias. Gracias, presidente. Mire. ¡Vamos, Pablo! No, no. ¡Vamos, Pablo! ¡Qué contestado! ¡Vamos! Mire, presidente, a lo largo de estas semanas, estas últimas semanas, encontré dos éxitos del gobierno. Uno, haber invisibilizado, anulado, eliminado la discusión sobre los pasajes. Porque los verduguió, el presidente de la Nación, los verduguió a los diputados del oficialismo con que canjeaban pasajes, con que eso no estaba bien, a los 4 o 5 días el tema desapareció de los medios porque se descubrió que el presidente había canjeado la totalidad de sus pasajes. Se ve que en aquel momento estaba corto de cambio. Estaba corto de cambio. Es muy trucho, es muy trucho lo que hizo el presidente. Tan trucho como las donaciones de los pasajes al Garrahan que hace el diputado preopinante. El otro éxito, presidente, el otro éxito, el otro éxito ha sido ocultar en la discusión pública lo que tendríamos que estar hablando todos. Porque acá se ha hablado, acá y en estas últimas semanas, en los medios de comunicación, en donde se le ocurra, se ha hablado de que el IVA tenía que salir de las facturas, que las provincias eran responsables porque tenían impuestos como ingresos brutos metidos en las facturas. A los municipios se les ha echado la culpa por algunas tasas que se cobran en las facturas. De hecho, lo escuché al diputado Lustó, no recuerdo si fue en la tele o fue hoy, hablar de que inclusive había facturas con seguros de sepelio incluidos. Hablaban de eso, pero no hablaban de la que se llevan, Edenor, Edesur, Metrogas, Midlin, Niquicaputo. De eso no habla nadie, presidente. No habla nadie. ¿Y sabe por qué no habla nadie? Por una parte, porque son los socios económicos y políticos del presidente de la Nación y del gobierno de Cambiemos. Pero fundamentalmente por algunas cuestiones que les voy a comentar, que tienen que ver con demostrar el gigantesco robo a los argentinos, que es este tarifazo. Primera... ¿Vio ese cuentito? Primera parte, ahora no recuerdo cómo es. Primera... ¿Primer acto? Primer acto. Primer acto. Enero 2016, barra febrero 2016, tarifazo. Tarifazo de Aranguren. Para entrar en vigencia a partir de marzo. En el mismo momento que sacaban el tarifazo, estaba en Davos el presidente acompañado de Marcelo Midlin. En ese momento, Marcelo Midlin no tenía chances de comprar Petrobras. Los posibles compradores eran YPF, Bulgaroni, Techín. Pero no Marcelo Midlin. Se ve que estuvo bien el lobby que hizo Midlin en Davos porque después aparece comprando Petrobras. El 12 de mayo de 2016, en una reunión de directorio de Pampa Energía, en donde estaban, entre otros, Marcos Marcelo Midlin, Gustavo Mariani, etcétera. Y Clarisa Lipsic. Clarisa Lipsic, que al 12 de mayo del 2016, no sólo era directora de Pampa, sino que era secretaria de Estado, secretaria de promoción de inversiones del extinto Ministerio de Comunicaciones, de, como dijo la diputada Araceli Ferreira, el inútil del Ministro Aguaz. En ese acta de directorio, Presidente, se aprueba la compra de Petrobras, dice Marcelo Midlin. Concluye el señor Presidente que la transacción es una oportunidad de negocios única para la sociedad, entre los muchachos, ¿no? Explicando en detalle a los presentes los motivos por los cuales considera que existen fuertes incentivos a invertir en producción de gas natural y un gran potencial de crecimiento, proveniente de una normalización tarifaria de la generación de electricidad y de transporte de gas. Es decir, compraron porque el Estado Nacional, a través del gobierno de Mauricio Macri, le estaba garantizando la rentabilidad a través del tarifazo. Ese mismo día se aprueba un préstamo que le hace YPF, que es comunicado por YPF, al día siguiente, el 13 de mayo, a la Comisión Nacional de Valores, donde le dice YPF lo tergará Pampa Energía, un préstamo garantizado para la adquisición indirecta de las áreas antes mencionadas por un monto de 140 millones de dólares, que la tasa de interés era del 5%, nada que ver con el 25% que consiguieron los radicales cuando fueron a ver a Macri el otro día para pagar en tres cuotas el gas. Es decir, le prestamos al 5 a Midlin y después le tenemos que pagar al Midlin con el 25%. Después sigue, segundo acto, 14 de noviembre de 2016, condonan 19.000 millones de pesos a las eléctricas, presupuesto nacional aprobado por ustedes, muchachos. Edenor, 1.229 millones, Edesur, 429 millones. El gobierno, esto es 28 de diciembre de 2016, el gobierno sale a rescatar a Edenor de una posible pérdida de la concesión con una nota de crédito de 1.300 millones, evitó que el patrimonio neto de Edenor se transformara en negativo y por lo tanto estuviera a tiro de la pérdida de la concesión. Sigo, el 3 de febrero de 2017, todo esto es cronista comercial, ámbito financiero, no es el grama, colocó 3, el Tesoro tomó fondos del blanqueo para pagar a proveedores y a Vidal, dice el cronista. No pagaron un juicio, apelan todos los juicios, pero manotearon de los 114.000 millones de pesos que quedaron del blanqueo, 35.000 para los muchachos, para Camesa, para Niki Caputo, para Lomas de la Lata, que es Mildin. Y bueno, finalmente, Presidente, para cerrar, antes de que me empiecen a gritar, le tiro un dato. Tengo 13 nombres acá, algunos son muy conocidos y otros no. Luis Caputo, Ministro de Finanza, accionista de Edenor y de Petrobras. Mario Eugenio Quintana, secretario de Coordinación Interministerial, accionista de Petrobras, TGS, Pampa Energía y PF. Marcelo Blanco, que ya hablé la otra vez, subsecretario de Coordinación, Petrolera Pampa. Juan Antonio Garade, exdirector del ENRE, Pampa, Petrobras, Panamerican y PF. Clarisa Stoll, Transenere, Edenor, Petrobras, Pampa Energía. Florencia Grossi, directora nacional de promoción turística, pareja de Díaz-Gilligan. No solo son los varones acá, estamos... Pampa Holding, Transener y PF. Diputado. Esteban Mulrich, y PF. Cierro, Presidente. Estos son los verdaderos ganadores. Estos son los verdaderos ganadores del tarifazo. Es una mentira, es una mentira que busque normalizar el sistema tarifario. Es una mentira que quiera normalizar las variables macroeconómicas, todo el verso que estuve escuchando toda la tarde de estos muchachos. Lo único que quieren, Presidente, es garantizar ganancias exorbitantes, quieren garantizar sociedades más empobrecidas y se quieren llenar los bolsillos, los propios y los de los muchachos. Nada más, Presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra...